Allá por el 92 llegó a Belgrano, afirma que sus elecciones siempre las hizo con el corazón. Rechazó una oferta millonaria de fútbol español por el pedido de un recolector de residuos que le dijo que no se fuera de Belgrano. Su familia y su futuro en la dirigencia del club de sus amores. Seguimos charlando con el Luis Fartime después de nuestros auspiciantes. Cada vez que emprendemos un nuevo proyecto, tu primer casa, ampliaciones o negocios, buscamos garantía de calidad y confianza. Yo elijo Darcie. Proyectos sólidos requieren empresas sólidas. Todo lo que necesitas para construir tus proyectos en un solo lugar. Encontra la más amplia variedad de materiales de construcción en Darcie. Más de 70 años acompañando la construcción en cada uno de los sueños que se pongan en marcha. ¿Querés que te mimen? ¿Querés sentirte bien? ¿Querés verte más linda de lo que te ves? Vení a VMAs V Beauty. Maquillaje semipermanente, microblading, camuflaje de estrías, labios acuarela, delineado de ojos smoke eyes, extensiones de pestaña pelo por pelo, extensiones volumen ruso, permanente de pestañas y perfilado de cejas. Vení a conocer nuestro nuevo local. Estrada 80, Nueva Córdoba. 3515-5252-4545. Seguinos en las redes sociales. Hoy te quiero contar acerca de Bionutrients, la línea de revitalización celular para el pelo, las uñas y la piel de laboratorios Linfard. El colágeno bebible en cápsulas contribuye a la lucha contra los signos visibles de la edad. ¿Tenés problemas de caída de pelo? ¿Lo tenés seco y sin volumen? Bien, Bionutrients Hair es la solución en cápsulas, un complemento natural elaborado con los bionutrientes que tu pelo necesita. Tus uñas no crecen y están quebradizas, entonces estás necesitando Bionutrients Niles, que con solo dos cápsulas diarias, tus uñas comienzan a cobrar fuerza trabajando en la raíz del problema. Para adquirir estos productos, consulta en la web o en las redes sociales. Vamos con el segundo planito más, perfecto. Gracias Bruno querido, muchísimas gracias. Me dijeron cuando le pregunté qué quiere Luis Fabén Artigo, me dijeron sorprenderme. Que me sorprenda. Que me sorprenda, cuénteme Bruno. Lo aprendí acá eso. Lasaña tenemos. ¡Vamos! Está un poquito fresquito. Está excelente. La última del año. Muchísimas gracias, gracias Bruno querido, muchas gracias. ¿Cuál sentís que fue tu mejor momento en el fútbol? Mi llegada a Belgrano en el 92. Y fuiste, viniste a Belgrano. Sí, yo, yo, mi padre es uno de los más grandes goleadores de fútbol argentino, en Capital Federal, en Argentina, y en el mundo, en Nacional, en Brasil. Sí, me costó mucho despegarme de ese apellido. Yo era, yo qué sé, salir de una cancha de independientes, después de haber hecho dos goles, y que se te acerque un socio vitalicio y te decía, bien pibe hoy, eh, pero hoy tu viejo hacía cuatro. Oh, claro. Viste, y yo había hecho dos. Entonces, y un consejo que me dio este gran maestro, que es Carlos Timoteo Grigoldo, de los tantos que vacacionábamos en Mar del Plata, me dijo un día, me dice, vos te tenés que despegar de tu viejo. Y a mí me había salido ir a Rosario, Central, Newl, ir a La Plata, estudiante de gimnasia, que después yo jugué en gimnasia, y me salió Córdoba, Belgrano de Córdoba. Y cuando le pregunto a Carlos Timoteo, me dice, es un equipo especial para vos. Para vos. Y bueno, creo que... Pasional, con una hinchada pasional. Sí, fue eso. La decisión más importante que tomé en mi vida, entonces yo digo, salí goleador de Perú, sí, espectacular, todo barro, la pasé un año barro, la pasamos muy bien con la familia, todo. Pero mi vida cambió cuando pisé Córdoba en el año 92, y esto no es porque me quedé a vivir acá, pero es así. ¿Por qué sentís que Belgrano ha sido más fuerte que los otros clubes? Yo me considero un tipo a lo Belgrano. Viví a lo Belgrano, vivo a lo Belgrano y moriré a lo Belgrano. Un tipo sacrificado, un tipo luchador, un tipo que no se da por vencido, un tipo que si se tiene que quedar una hora más pateándole al arquero, pero no para progresar yo, sino para ayudar al arquero que progrese, como le pasó a Juan Colave, cuando Juanca era el cuarto arquero de Belgrano, me decía, Luis, me pateé unos tiritos y yo me quedaba, cuando entrábamos a la cancha de Las Palmas, pateándole a Juanca Olave, eso es muy Belgrano. Entonces creo que me terminé de formar como ser humano y como persona. Nunca tomé una decisión con la cabeza, nunca pensé hacer algo para algo. Yo cuando me tuve que ir por política, le pregunté a este. Cuando me tuve que volver, le pregunté a este. Y hoy, que me estoy inmiscuindo a lo mejor en la vida política del club, tengo todo para arriesgar, tengo todo para perder, tengo todo. O sea, ya no soy el ídolo de Belgrano porque me he metido en la política. Pero le pregunté a este. Y este me dijo, metete. Entonces, yo soy un tipo muy, muy pasional. Toda mi vida le pregunté a este. En todas las cosas que hice en mi vida. ¿Por qué no te fuiste a jugar teniendo oportunidades a otros lugares? Yo siempre tengo una anécdota que vuelvo de Buenos Aires y un día el lunes a la mañana sale en la etapa de la bola interior de deporte el Luis Fartime al Real Betis de Sevilla en 750 mil dólares. Esa noche voy a hablar por teléfono con la que es mi señora, pero era mi novia, a la única telefónica que había al lado del banco de Córdoba, no sé si te acordás, bajaban todos de Nueva Córdoba a hablar ahí. Te daban número para hablar en las cabinas. Sí, sí, en las cabinas, sí. Te estoy hablando en los 22. Y estoy caminando y justo a las 10 de la noche era. Pasaban los recolectores de basura y se me desenganchó un muchacho de recolectores de basura en Media General Paz y se me arrodilló y me dijo no te vayáis. Yo siempre di. Por ese yo no me fui y no me fui nunca. No te vayáis, me dijo. Esa es una anécdota, tío, y hoy se me pone la piel de chancho. Ese millón de dólares que a lo mejor ganaba en el Real Betis de Sevilla y después me quedaba en Europa y no volvía nunca más Córdoba o no volvía nunca más al país porque muchos se quedan a vivir afuera, no me llenó este que para mí es el más importante. Ese millón de dólares no me lo llenaba. Por eso siempre pienso con este. Si hubiera pensado con este, me iba el Betis de Sevilla. Pero no, le hice caso siempre a este. Al no te vayáis. Al no te vayáis. Bueno, le gustó la lasaña, ¿lo sorprendió el chef? Me sorprendió el chef, me hizo acordar a mi mamá y a mi abuela, mi abuela, mi abuela cocinaba. Gracias, amor mío. Mirá lo que es este postrecito, eh. La abuela que la llevamos en la camiseta siempre. No me digas. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Gracias. ¿Tu familia está compuesta por tres hijos valores? Iván, Rodrigo y Lucio. 23-19, los dos jugadores de handball en Belgrano. Lo que no pudieron hacer con el pie lo hacen con la mano y a Lucio que tiene cuatro que le tiramos ahí la pelota pero yo verdaderamente no... ¿No te afecta? En un principio a lo mejor con los más grandes querían que jugara al fútbol y eso pero ahora tienen tantas cosas para hacer. Yo, que hagan deporte, que sean buena gente y que vivan la vida lo mejor posible. ¿Tenés tus hijos más grandes los dos y de repente los 50? Lucio. Lucio. Digo, te volviste a activar. Sí, el que me tira los autos abajo de la mesa y me tengo que arrodillar a buscarlo. Sí, sí, sí. Te vuelve a sacar fuerza porque tenés que ir al parque a andar en bicicleta, tenés que ir a llevarlo a comer un heladito, papá vamos a jugar los autitos y los autitos los había dejado con los otros más grandes. Además, vamos a ser realistas, ya los otros dos más grandes ya en cualquier momento van a hacer su vida. Hoy esta pandemia no les permite hacer su vida normal. Pero bueno, tengo... Me nombraste la pandemia, pegó por casa. Pegó, sí. Pegó y estamos. Y si... Zafamos. Y si yo tengo que decir que la pandemia, lo que me pasó a mí de COVID, lo que sentí yo esos dos días y medio y sé que no muere nadie, les desearía que me toque lo que me pasó a mí. Dos días y medio y nos olvidamos de todo. Dos días y medio sintiéndose mal y nada más, pero no, pero mata gente, mucha gente la pasa mal y verdaderamente hay que cuidarse. ¿Vos tuviste dos días? Yo tuve dos días y medio pesados, pesados, pero más que eso no. Hice lo que tenía que hacer, me recuperé, después hice el tiempo para volver a hacer el análisis para ver si ya habría creado los anticuerpos, los creé, los celulares y los anticuerpos que son los que se van desgastando. Así que bueno, y volvimos a la calle, a la lucha de nuevo con cuidados, porque vuelvo a decir que hay que cuidarse, el bicho está, es muy contagioso, muy contagioso y no hay otra, hasta que no exista la vacuna, separarse, garbijo y cuidarse. Luifa, recién dijiste y volvimos a la calle. Te encuentro en este momento en un Luifa camino a intentar ser el presidente de Belgrano. Así es. ¿Por qué sentís que tenés que ser el presidente de Belgrano? Por querer darle al club lo que el club me dio. Hoy en la parte digerencial, hoy en la parte administrativa, armamos un gran grupo, un gran equipo, con un gran proyecto, del cual seguramente yo estaré abocado a la parte futbolística, porque es lo que sé, pero para los otros ítems que tiene un club tan grande como Belgrano, tenemos la gente preparada para actuar en tiempo y en forma, y decentemente y con mucho profesionalismo. Y le quiero dar tres años de mi vida. creemos que la ola de Belgrano primero esté invadiendo Córdoba y va a invadir al Verdi y vamos a hacer gobierno y vamos a tratar de cambiar la historia. ¿Sentís que es momento por ahí de algunos cambios de lo que está actualmente? Cambios más que nada porque todo proyecto o conducción que lleva más de 14 años ya es una barbaridad, necesitamos la alternancia y creo que es agradecer lo que se hizo, pero nosotros vamos por algo más. Gracias, Lufa. Un gustazo. Chin, chin. Chin, chin. Perfecto. Cuídense. Felicidades. Bueno, Lufa, agradecerte por esta charla y mimarte con los amigos de Multiservicios Norte y 10 en el Norte en Juárez Hulto, el 3300. Muchas gracias. Un servicio para el vehículo. Dale. Los amigos de Optica Panorama en Belisar, el 3467, unas gafas de sol. Espectacular. Los amigos de Pretty y de Chinar te entregan el trago del que el mundo entero todavía no está hablando para que lo disfrute ahí en Asadito Familiar. Los amigos de Stocking Lavanda en Corrientes 11. Ah, qué manera de regalo. Un neceser para que metas las cositas importantes. Muchísimas gracias. Los amigos de Bordi, Delicatesen Premium, una empresa cordobesa que nos llena el paladar de sabores espectaculares para que también lo disfrutes. Nos vamos para la fiesta. Nos vamos para la fiesta. Los amigos de Chacabuco, donde todo empezó, vinito para el fin de semana y para descorchar. Chacabuco. Para descorchar y los amigos de SushiFlower.com.ar con unos vouchers de sushi para que lo disfrutes. Para una semana y media. Para una semana y media. Muchísimas gracias. Decime qué se sintió en el momento en que decidieron ponerle una tribuna del Kempes tu nombre. Vergüenza. ¿Por qué? Seguramente antes que yo hubo mil jugadores mejores que yo para merecer el nombre de una tribuna. Es una mezcla de vergüenza y orgullo. Sí, vergüenza y orgullo. Por supuesto que sí. Que te venga y te digan un amigo de Rosario que vino con Rosario Central a jugar una final me acuerdo contra Boca me dice estuve se sacó una foto estuve en tu tribuna estuve en tu tribuna me dice o sea orgullo viste pero verdaderamente es fuerte es muy fuerte es muy fuerte pero bueno un agradecido digo también el orgullito lo tengo pero verdaderamente con todos los monstruos que han estado seguramente jugando en Belgrano a uno le da un poquitito de ese sin sabor gracias por la sinceridad muchísimas gracias buena vida gracias gracias de esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano muchísimas gracias por acompañarme auspiciaron este programa chacabuco donde todo empezó pretty limón nuestro sabor chacabuco 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 Gracias.